Sin Lágrimas Sin Lágrimas Sabiéndonos Tan destino estoy yo Por eso Hoy traigo el alma Desgarrada Y sin Lágrimas Nos iremos adiós Y sin Lágrimas Será la despedida Sin Lágrimas Nos iremos adiós Yo sé Deme que hiciste tanto Pero tanto Como yo te quiero a ti Pero el fracaso Habrá de comprendernos Sabiéndonos Tan destino estoy yo Por eso Hoy traigo el alma Desgarrada Y sin Lágrimas Nos iremos adiós Y sin Lágrimas Y sin Lágrimas Y sin Lágrimas Que hiciste tanto